Hola, hola amigos, saluditos, saluditos y bendiciones. Les quería mostrar lo que estoy comiendo. Realmente lo que quiero es botarle un bicho más de alguno, como lo dije en el video que grabé con la GoPro. Quería mostrarles esto. Esto es una pequeña fritanga. En este momento nosotros nos encontramos en el río Hayuca, en Nueva Concepción, Chalatenango. Hemos andado pescando, solo es pescado pequeño, desde chimbolo, plateada, algunas tilapias pequeñas, algunos guapotes pequeños. Por suerte pasó el verdurero vendiendo y le compramos unos rábanos, miren. Entonces, le vamos a echar un poquito de limoncito a esta fritanga, amigos. Como les digo, la idea es botarle un bicho a más de alguno. No se van a ofender por botarle un bicho. Eso es parte del hablado que tenemos los salvadoreños. Es otra forma de decir que les damos chile, pues. Que se les antoje y se les caiga la saliva. Si no se les hace agua la saliva de esta manera, pues no tengo forma de lograrlo, miren. Un limoncito, cangrejito frito, unas plateaditas, unos chimbolitos, guapotillos y de todo, miren. Además del rábano, miren. Agarra usted un pedazo de tortilla, agarra una pequeña plateadita, miren. Agarra una pequeña plateadita, para el saco. Un rabanito. Un poquito de sal. Ahí está. Tiene que estar crujiento, si no, no sirve. Y todo timbirice. Todo kikiriki, dice. Qué rico Qué cosa más rica, amigos Rábano fresco ¿Cómo vas a ver que está fresco? Porque tiene que estar crujiente, si no, no sirve Esto es el paraíso Bueno, saluditos y bendiciones a todos No olviden seguirnos como nuestro salvador En YouTube, Facebook y TikTok, amigos Bendiciones a todos y continuamos con la artazón